Vamos a tomar contacto desde Cajamarca con el señor Hernando Villanueva, gerente general de la Municipalidad Provincial de San Pablo en Cajamarca. Qué gusto saludarlo, señor Villanueva, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Gracias, amigo José. Un saludo para usted y a todos los radios. Escúchame. El fin de semana ustedes han estado pidiendo, invocando, exigiendo al Gobierno Central a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el mantenimiento de vías de comunicación en la localidad de San Pablo ante un eventual Niño Global. ¿Hay avances sobre el particular, señor Villanueva? Específicamente hemos estado en la Dirección Regional de Transportes el día viernes, viernes 23, con la finalidad de que el Ministerio de Transportes a través de la Dirección Regional nos puedan habilitar alguna maquinaria con la que no cuenta la Municipalidad Provincial. Cuando recibimos la gestión, solamente hemos encontrado dos a tres máquinas, hablando en términos de nuestros conductores, a media caña. Hemos tenido que invertir recursos para poderlos operativos, pero no nos alcanza, no nos abastece para poder, por lo menos, dejarlo habilitadas las vías del interior de nuestra provincia. Nosotros queremos dar el combustible, queremos dar el recurso humano, que son los operadores, pero necesitamos maquinaria. Sí o sí, caso contrario, nos vemos imposibilitados, incapaces de poder actuar y el requerimiento de la ciudadanía es que sus vías de comunicación estén operativas, porque el fenómeno del Niño Costero que se avizora va a ser muy fuerte y en los decretos supremos que ha emitido la PCM, el gobierno central, no se considera la región Cajamarca, a pesar que somos tributarios de grandes cantidades de aguas a la parte de la costa, y es donde las provincias cercanas a Lambayeque y a Trujillo, como son Contumasá, como son San Miguel y Santa Cruz, vamos a sufrir los estragos de la naturaleza y como autoridades queremos hacer la prevención antes de entrar al lamento, antes de entrar a la queja o antes de entrar a la desdicha. Hace bien usted, señor Villanueva, en alertar porque se tienen que tomar todas las medidas de prevención. En el caso de la Municipalidad Provincial de San Pablo, ¿qué distritos requieren atención respecto a vías de comunicación? Hay gran cantidad de trochas, quienes conocemos sabemos que son trochas afirmadas y eso imposibilita incluso el acceso a muchas localidades, pero requieren atención. Bueno, esta provincia lo integran cuatro distritos incluidos a Capital Provincial y cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, por ejemplo, San Luis y San Bernardino tienen mucha conexión rápidamente con la costa, ellos están prácticamente ubicados en un valle, ahí las precipitaciones son fuertes en las épocas del fenómeno del niño, del niño costero, y la parte alta del distrito de Tumbadén, que por su misma geografía, por su misma vegetación, pues las lluvias son constantes, ahí la agricultura es muy fuerte, la ganadería también, pero lo que necesitamos nosotros es poder tener maquinaria que nos ayude a habilitar nuestras vías de comunicación del interior de la provincia. Somos claros y respetuosos que la carretera que nos une, por ejemplo, desde el kilómetro 24 que se va a Bambamar, Cachota, hasta Chilete, es una vía de carácter nacional, ahí interviene directamente el Ministerio de Transportes y algunas carreteras departamentales como la que nos une desde la Conga hasta la provincia de San Miguel, esa es su jurisdicción y su campo de acción del gobierno regional, donde nosotros exclamamos el apoyo para intervenir en las rutas de nuestros distritos y del interior de nuestra provincia, específicamente centros poblados y caseríos. Estamos dispuestos a darle combustible, estamos dispuestos a darle el recurso humano, pero clamamos por apoyo, ojalá de repente el Ministerio de Transportes a través de Provías Descentralizado también, nos pueda dar en sesión de uso por un tiempo determinado, esta maquinaria que nos ayudaría a dejar operativas las vías de comunicación. ¿Las últimas lluvias que se registraron hace unos meses también afectaron a San Pablo, señor Villanueva? Claro, bastante, pero no fue noticia nacional, porque muchas de las vías o muchos de los problemas que se dieron fueron en la costa, siempre la costa va a tener mayor atención, va a tener mayor captación de la atención de los medios de comunicación, porque es donde no tiene drenajes pluviales, donde se concentra el agua, donde se empoza, donde los domicilios se llenan de agua, por lo tanto la sierra, al tener una pendiente, al estar ubicada en las partes altas, siempre tiende a discurrir las aguas, por eso es que la atención o la emergencia no se ve en su magnitud como sí se ve en la costa. ¿Y cómo se va trabajando en la parte de prevención, con todas las limitaciones que ustedes tienen, mi estimado señor? Claro, nosotros interviniendo con la maquinaria que se cuenta, haciendo las limpiezas necesarias, haciendo los mantenimientos a través del Instituto Vial Provincial, como provincia tenemos este órgano dependiente, y también con las mismas autoridades de los centros poblados, quienes a través de los pocos recursos que les asignamos mensualmente, que es la mitad de una UIT, hacen sus trabajos preventivos. De esta manera, esperamos los fenómenos climatológicos, solamente tratando de que podamos inyectar la mayor cantidad de recursos que se pueda, a pesar de que somos municipalidades con precarios recursos, y esperando también el apoyo del gobierno central y del gobierno regional, que muchas veces se ve desbordado por la cantidad de solicitudes y de apoyos que recibe de las 13 provincias y de los 114 distritos a nivel de la región. ¿Y cómo marcha el tema del proyecto de planta de tratamiento de agua potable para San Pablo? Usted lo anunció hace poco menos de un mes. ¿Y cómo marcha? Porque sabemos que ustedes iban a presentar el perfil y el financiamiento, el compromiso de financiamiento corre por cuenta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. ¿Cómo marcha esto, por favor? Un resumen a un proyecto que es de envergadura para San Pablo. En el mes de junio nosotros conseguimos con el señor alcalde Alfonso Romero Mosa ante el Ministerio de Vivienda, específicamente el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, porque este proyecto es para el casco urbano de San Pablo, para la capital de la provincia de San Pablo. Esta provincia no consume agua potable durante toda su historia. Acá no se ha tomado una tasa de agua potabilizada, de agua digna, de agua tratada. Se consiguió 5.600.000 soles. Cuando empezamos a revisar el expediente nos dimos cuenta que estos costos venían desde el año 2017-2018 y hoy no es difícil darnos cuenta de que los costos han cambiado radicalmente. Si una bolsa de cemento en esos años estaba entre 19, 20, 21 soles, hoy llega a los 30, 31 soles. Ha ido más la diferencia en los costos. Así es que con el área técnica nos pusimos a evaluar este estudio y arrojaba que con esos 5.600.000 soles no se podía hacer la obra y que cualquier empresa que cogiera este proyecto iba a alegar que los costos no estaban actualizados, que el expediente era obsoleto y que por lo tanto abandonaba la obra y de repente al pueblo de San Pablo otra vez lo dejaban sin este vital proyecto. Actualizamos el estudio y con fecha 19 de agosto logramos que el Ministerio de Vivienda nos haga una adenda en la cual aceptaba esta actualización del estudio técnico y ya no era el proyecto 5.600.000 soles, sino 7.500.000 soles de los cuales el Ministerio de Vivienda a través de la gestión de Alfonso Romero, alcalde provincial, se ha conseguido para que se pueda licitar. El proceso ya fue colgado o reportado al CEASE el día viernes, ya está en proceso de licitación, esperando que las empresas se registren para poder evaluarlas y ver cuál de ellas será la ganadora y puede empezar a ejecutar este proyecto. Este contrato, Dios permita, si no hay observaciones, si no se cae el proceso, si no se eleva observaciones a la OXE, debemos tenerlo ya habilitado en el mes de noviembre. Se firma el contrato, se entrega el terreno a la empresa que gane y se empieza a ejecutar. La ejecución, según el expediente, es un promedio de cinco meses, pero hay que tener en cuenta, y es correcto hablar también con autoridades, se viene el niño costero y se viene la época de invierno en la sierra, que es enero, febrero, marzo, abril, y por lo tanto ahí tendremos que tomar las precauciones del caso para que no se afecte la obra cuando se paralice o cuando se pida una tregua, no se afecte presupuestalmente. Pasado el fenómeno, se retome el proyecto y se tenga que entregar a la población la planta de tratamiento de agua potable para la capital de la provincia de San Pablo. ¿Y en este caso qué población se beneficia? En el casco urbano, más de 5.000 personas, entre niños, adultos, personas mayores, personas que trabajan, laboran en diferentes instituciones en nuestro San Pablo y que directamente van a ser los beneficiados. Según las tasas de parasitosis y los estudios que hace el personal de salud en San Pablo, es muy elevada producto del agua que consumen. Esto no se ve en otras capitales provinciales porque, bueno, ya tienen el agua potabilizada, tienen su planta de tratamiento. Claro, y no cuenta con agua segura en estos momentos. Así es, no se tiene. Y eso, como capital provincial, ya pues ese es un delito que se viene cometiendo año tras año. Muy bien, señor Hernando Villanueva, gerente general de la Municipalidad Provincial de San Pablo en Cajamarca. Yo le agradezco la amabilidad, lo he escuchado en gran parte de Cajamarca. Sobre todo el clamor que ustedes están planteando es justo. En momentos en que se vive ya una emergencia por el niño costero, pero adicionalmente también la necesidad que se atienda de inmediato este clamor suyo. Le agradezco. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí. Permítame, por favor, informar al Centro Poblado de Cayancas que el señor alcalde provincial Alfonso Romero Mosa a través de las buenas relaciones y la gestión con el actual Ministro de Salud, el doctor César Vázquez Sánchez, se ha logrado que con fecha 8 de septiembre se apruebe definitivamente su expediente para la construcción de un puesto de salud 1-2 que va a ser el más moderno de las provincias de Pontumazaza, Miguel y San Pablo, las tres que están en la misma ruta, en el mismo margen. Este proyecto se ha aprobado por 9.700.000 soles que viene a ser la infraestructura y su equipamiento. Estamos a la espera del llamado para la firma del convenio respectivo. La unidad ejecutora va a ser la Municipalidad Provincial de San Pablo y cuando se termine de ejecutar este proyecto va a ser una de las más grandes inversiones que haya tenido San Pablo porque acá los proyectos no han pasado de 3, 4 millones de soles. Una obra de casi 10 millones, más el agua casi 8 millones. En un año el alcalde provincial don Alfonso Romero estaría demostrando que casi 20 millones se está gestionando para la provincia de San Pablo, para sus ciudadanos y para el bienestar de todos. Muy bien, señor Hernando Villanueva, gerente general de la Municipalidad Provincial de San Pablo. Vamos a estar atentos a cada una de la ejecución de estas obras que son necesarias, sobre todo para poblaciones en pobreza y pobreza extrema. Le agradezco la gentileza. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, José. Un abrazo a todos.